Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? Bienvenidos a otro día más en la cocina. Hoy les traigo otra receta buenísima y facilísima como siempre. Hoy vamos a hacer una rica ensalada de col, pero estilo KFC. Esa que a todos nos gusta tanto la vamos a hacer en casa. Así que vamos a ver los ingredientes. Primero vamos a necesitar col picada finamente o rallada, zanahoria, cebolla, mayonesa, crema, vinagre de manzana, azúcar y sal al gusto. Bueno, vamos a comenzar con nuestra mezcla líquida con las cremas y los aderezos. Vamos a poner la mayonesa, la crema y el vinagre de manzana. Lo mezclamos muy bien. Y ahora ponemos azúcar al gusto y sal al gusto. Vamos a intentar que sea más azúcar que sal. Una vez tengamos nuestra mezcla lista, vamos a agregar los demás ingredientes que serían las verduras. Vamos a comenzar con la cebolla. Después la zanahoria. Y al último la col. Como esta receta se llama ensalada de col, vamos a poner los ingredientes de menos a más. Comenzando por la cebolla, que sea menos cantidad. Después seguimos con la zanahoria, que sea un poquito más. Y la col, que sea mucho más. Lo mezclamos. Una vez que tengamos la mezcla, ya lo podemos comer así o lo podemos agregar a unos bimbollos, lo podemos llevar con tostadas o incluso tomarlo como acompañamiento de una comida. Así que ahora que lo vamos a probar, vamos a ponerlo en unos ricos cuernitos. Bueno, y ahora que ya los tenemos servidos y emplatados, vamos a llamar a Jessy, que venga a probarlo como ya es de costumbre y que nos diga qué tal nos quedó la receta. Bienvenida. Bienvenida a tu cocina, amiga. Qué felicidad estar aquí de vuelta contigo. Ahora para que pruebes esta otra receta y que nos digas qué te parece. Claro que sí, señora. Allí en casita usted sabe que yo me esfuerzo. Todos los martes perdemos la dieta para decirle la verdad a usted. Pruébalo, dale una buena mordida. Híjole, manitos. Ay, ay, espérenme, que dicen que así para que ustedes lo vean en casita. A ver, vamos a darle el visto bueno. Bien sabroso, dice acá en producción. Y se ve que sí te gustó. Sí, amiga. Ni puedo hablar porque está muy, muy rico. ¿Qué le pusiste? Bueno, le puse col, zanahoria. Ah, caray. Y eso que yo digo que no me gusta la verdura, señora, imagínese. Así, pues te la preparo para tu dieta para que ahora sí la sigas. Ahora sí. Ay, muchas gracias, amiga, está riquísimo. Ya te puedes casar, dicen por ahí. Ay, Dios. Dicen las abuelitas. No, no te casas, amiga. Mejor continúa aquí con nosotros en la boutique. Y nos vemos la próxima semana en la cocina. Vámonos.